Hola, yo soy Eduardo con Familias en Acción. Hoy les vamos a enseñar cómo usted puede ordenar preservativos con dones directamente a su casa en una manera muy discreta y todo es gratis. Bueno, vamos a empezar. Usted en el teléfono va a buscar la página de Google. En Google usted va a poner One, O-N-E, Oregon, O-R-E-G-O-N, Condoms, C-O-N-D-O-M-S. Después le van a salir frente a sus páginas. Va a elegir la primera que dice One Condoms, Oregon One. Ya que verá esa página, se va a abrir la página web donde usted la puede ordenar. Salen unas páginas allí, les ponen las X. Si gusta copones, le ponen su correo electrónico allí. Si gusta, si no, pues está bien. Va, y luego vamos a ir bajando en la página. Y luego aquí le puede cambiar el idioma en español. Y ahí se va a cambiar todo español. Y vamos a ir más para abajo. Le va a platicar sobre el programa de condones. Y luego ya viene lo divertido. Usted va a elegir los condones que usted quiera recibir. Hay grandes, látex, sin látex, lubricantes, etcétera, etcétera. Ya que elija uno, va a poner su nombre de usted completo. En este ejemplo, vamos a poner familias en acción. Así, mero. Obviamente, usted va a poner su primer nombre y apellido. Después, usted va a poner el domicilio donde usted quiera que le entreguen su paquete. En este ejemplo, vamos a poner el de familias en acción allí. Mientras estamos poniendo esto, le quería explicar que arriba tiene la edad, la raza y el sexo o identidad de género. Esas preguntas son opcionales. Esas no las tiene que llenar. Si usted no gusta, está bien. Seguimos con la dirección. Vamos a poner el número y la calle, la ciudad y el estado de donde estamos y el código postal. En esa situación, 97232. Y luego, el sistema va a verificar que su dirección está correcta. Y le va a puchar al botón azul diciendo que sí es la correcta y quiere que se la manden allí. Ahí es importante porque todas las direcciones de envío son verificadas por el correo. Y luego le va a poner un tick diciendo que usted confirma que usted es residente de Oregon y que no ha ordenado dos sobres de condones en los últimos 30 días. Usted va a verificar que es humano, que no es un robot. Y ya, poner en turn el botón de abajo y se va a hacer la orden. Y luego, hasta arriba, ahí va a poder ver que va a decir thank you. Eso significa que ya está toda la orden lista. Y ahora nada más esperar de 7 a 15 días que le llegue su orden discretamente a su casa. Y es todo facilito y listo. ¡Verdad! Gracias por ver el video.